Ahí están ya las supuestamente reglas determinadas por la oposición amalgamada en esta alianza putrefacta que ellos denominan Vapor México, pero pues que en realidad es el pre-enredé del multimillonario, hombre-bebé, este señor supervillano, Claudio X. González, su juguetito. Y en efecto, ayer estos partidos, si se le puede llamar así, que integran la coalición Vapor México, revelaron su método y calendario que aplicarían para la elección de su candidato a la presidencia de México rumbo a 2024. Dijeron que se trata de un ejercicio ciudadano para defender la democracia y la libertad de México. Y que, pues, el método de elección incluye la conformación de un comité organizador y de un observatorio, la recolección de firmas, un estudio de opinión pública, foros temáticos regionales y una consulta ciudadana como la de Morena, fíjese. Sí, mire, y es tan importante para la oposición que le decía, en primera plana de reforma, hasta hicieron un diagrama de cómo va a ser este método. No sé si podemos regresar a la primera plana de reforma y hacerle un sumina y al centro, don David, así sumina al centro para que vea la gente cómo es que esta reforma está muy interesado en este proceso interno, que sí viola la ley electoral, porque no se trata del proceso interno de un partido. No es un proceso en el que van a determinar a fulanito de tal y menganita de tal. No, 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 no. Están buscando al candidato o candidata de la oposición desde ahorita, ¿no? Y mira, y ahí reforma lo especifica en su hermoso esquema que pusieron. Primera etapa, registro, inicia el 4 de julio entre los partidos, publicación de la lista de aspirantes registrados, hasta ahora hay 14 interesados, recolección de firmas de militantes, simpatizantes y ciudadanos a través de una plataforma electrónica, validación de las 150 mil firmas de apoyo y lista de los que reunieron el requisito. Segunda etapa, primer foro para que aspirantes expongan su visión de México, primer estudio de opinión pública de los aspirantes, elección de tres finalistas para la siguiente etapa. Tercer etapa, cinco foros temáticos regionales con los tres finalistas. Segundo estudio de opinión pública, consulta directa a ciudadanos y militantes registrados en la plataforma. 3 de septiembre, informe de ganador en consulta y encuesta. Y le ponen ahí un código de estos chistosones para poner todas las dudas que tiene Lili Tellez, que Lili Tellez tiene 50 dudas, pues cómo no. Digo que me habían informado por ahí que uno de los requisitos es que tuvieran la preparatoria terminada y que Lili dijo, pero cómo, Lili, pero se preocupó mucho cuando le dijeron eso. No, no es cierto, es broma. No sé si sea, no, es una broma, de verdad. No sé si sea uno de los requisitos, pero si es uno de los requisitos, pues Lili no va a poder ser candidata. Y bueno, le decía yo a usted, tenemos que exhibirlo como no lo están exhibiendo los medios de comunicación corporativos. Allá están muy emocionados de este proceso, de todas, de estas tres etapas, que yo no sé ni para qué hacen, nomás es perder el tiempo. Pongan a quien pongan va a perder, pero bueno, este proceso que están realizando efectivamente viola cualquier tipo de disposición acerca de los actos anticipados de campaña. De estos señores que miren, esta es la foto que uno debería poner en la casa para espantar a las ratas. Si usted quiere que no se le metan los ratones, ratas, cucarachas, pon esta foto ahí en el piso y ya, ya con esa ya la hizo, ya la hizo gacha, cucaracha precisamente. Tómenle una captura de pantalla, porque si usted tiene un problema de plagas, si usted quiere espantar a las ratas en su casa, nomás tómenle una captura de pantalla, imprima esa foto, esa captura, y ahí la ponen al piso y ya con eso ya la hizo. Pero le decía que, pues no están haciendo las cosas bien, e insisto, no es por defender a Morena, no es algún tipo de preferencia o maroma, pero fíjese, en Morena al menos le pensaron un poquitito más para evitarse problemas. Y efectivamente, el proceso que tiene Morena, que es completamente legal porque es un proceso interno de su partido, tiene miras a determinar al candidato o candidata de la de la alianza Juntos Hacemos Historia hacia la presidencia. Pero lo hicieron con todas las de la ley, están haciendo un proceso interno del partido, un proceso interno de Morena, en el que van a determinar al coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, no al candidato. Y estos güeyes están determinando al candidato. Fíjese, ahí está el diagrama de 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 reforma. Tercer etapa, cinco foros temáticos regionales con los tres finalistas, segundo estudio de opinión pública, consulta directa a ciudadanos y militantes registrados en la plataforma, tres de septiembre, informe de ganador en consulta y encuesta. Ya. Ahí está. Ellos sí. Y le digo. Lo que son las mentiras, ¿no? El hombre bebé, Claudio Iquiz González, pues evidentemente está detrás de todo esto clara y abiertamente, va a los eventos, está ahí con ellos. Todavía no le voy a acordar. Ahí está. Pero miente con él, pues solamente es un ciudadano que al que invitaron a este sitio y ahora sí le pido un.